Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Planeta Vino Tinto? Un saludo muy cordial, los saludo nuevamente desde la capital musical de América que por estos días tiene un sol sumamente maravilloso. Como siempre, les traemos las mejores sesiones e informaciones del Deporte Estolima aquí en nuestro canal de YouTube Planeta Vino Tinto Oficial. Así que recuerden por favor comentar, compartir y suscribirse ahí a nuestro canal de YouTube donde les traemos la mejor información del cuadro Deporte Estolima. A propósito del Deporte Estolima, el día viernes en horas de la mañana estuvo realizando su respectiva práctica de trabajos tácticos. Recordemos que el día jueves estuvo realizando la práctica de fútbol con dos novedades que posiblemente se puedan presentar en convocatoria. Una de ellas es el portero Juan Camilo Chaverra, quien estaba poniendo ese tono en la parte futbolística para regresar y Juan Fernando Quiseo, quien viene con una gran mejoría. A continuación, las voces de Brian Gil y Álvaro Meléndez aquí en Planeta Vino Tinto. Buenos días. La verdad que gracias a Dios, a medida de los entrenamientos creo que uno se va conociendo con los compañeros. Lo bueno que con Esparragosa, gracias a Dios, nos hemos entendido un poquito más. Pero al igual con todos, tenemos esa... que ya nos vamos conociendo con cualquier movimiento, con cualquier gesto. Y esperamos que siga así y poder conocernos un poquito más. Siempre se trabaja, tal vez pues en las falencias que hemos tenido, se trabaja en eso para mejorarlas. Y esperamos de local siempre sacar un mejor resultado. Y esperamos poder dejar atrás ese resultado anterior que fue con tranquilas de la mañana. Bueno, pues lo que nos ha dicho para todos los partidos, que es la intensidad, para manejar los ritmos del partido. Al igual que pues Millonario, un equipo que juega muy bien al balón. Nosotros con la intensidad y con la disponibilidad de cada uno de los compañeros vamos a poder trabajar y luchar para sacar ese resultado de local, que son los que se necesitan. Bueno, buen día. Bueno, primero que todo, lo personal me sentí muy contento. Creo que desde el año pasado, bueno, fue un año muy difícil para mí. Maltas y bajas. Y bueno, el volver a jugar siempre es lindo, siempre es agradable. Uno creo que siempre se prepara para eso. Y bueno, un sin sabor también porque pues el equipo perdió. Lo que teníamos una senda buena, teníamos de sacar buenos resultados. Y bueno, el perder así siempre te deja amargura. Y obviamente hay que corregir para lo que se avecina que es Millonarios. No, yo creo que va a ser importante los duelos mano a mano. Hacerlo sentir de que él es el que me tiene que marcar a mí. Hacerlo que él se preocupe por mí. No, yo por él. Entonces, ser inteligentes y saber aprovechar los espacios que por ahí él va a dejar. Sí, uno siempre viene acá con grandes expectativas. Trabaja siempre en posa de eso. Y bueno, siempre un gol es también confianza para uno. Y saber de que uno por ahí está haciendo las cosas bien. Es mucha confianza que te da y saber de que cada minuto, cada cinco, cada diez, lo que el entrenador siempre me dé. Siempre trabajo para dar lo mejor para el equipo. Muy bien, para este encuentro del deporte Stolima masculino, recordemos, podría presentarse la siguiente nómina. William Cuesta en portería. Podría mantenerse el tema de Juan Guillermo Arboleda. También William Quiñones, Anderson Angulo y Jason Angulo. Habría un cambio por las molestias físicas de Juan Manuel Valencia. Estaría Cristian Trujillo con el señor Carlos Esparragosa. Y se armaría una línea de tres volantes ofensivos. Guzmán por el centro, Meléndez por la derecha, Lucumí por la izquierda y en punta a Brian Gil. ¿Cuál podría ser la única variante? Por lo pronto, que saliera Gil del once titular. Cosa que, pues, por el nivel futbolístico, digamos que no se tiene en cuenta, ya que Brian Gil ya anotan dos goles en tres partidos y podría ingresar Juan Fernando Caicedo. En cuanto a novedades del equipo visitante, recordemos, no estarán Daniel Ruiz, que fue a préstamo al Club Santo de Brasil. Y además está con lesión el Luis Carlos Ruiz y también el delantero Fernando Uribe. Por lo cual, le corresponderá el tema del protagonismo en ataque a Leonardo Castro, quien empezó con un muy buen debut en el cuadro embajador en lo que respecta a esta temporada. Ahora vamos a proceder a las novedades del deporte de Stolima femenino. Recordemos que tenía el partido frente a Atlético Nacional el lunes a las 4 y 10 de la tarde, pero por temas logísticos, ya estaremos comentando más adelante, no se presentará este partido. Así que vamos con Juan José López, quien estuvo hablando con Jacqueline Apraez, la lateral derecha, de muy buena actuación frente a Junior de Barranquilla, a continuación en este informe planetario. Saludo cordial, muy buenos días. El club más importante del equipo el año pasado fue justamente contra el Nacional, en el sur de Madrid. ¿Cree usted que es un aliciente para enfrentar a las verdóragas y hacer respetar la casa? Además, ¿cree usted que el modelo del juego del profe John Agudelo le ayudó a desplegar muchas condiciones futbolísticas? Gracias. Sí, creo que el jugar de local siempre, el primero es hacer respetar la casa. Siempre, independientemente de donde seamos, ya venimos a representar estos colores, nos dieron la oportunidad y yo sé que vamos a hacer un gran partido. Bueno, dos últimas novedades en cuanto al equipo masculino del deporte Estolima. Recordemos que se espera una gran afluencia de público, ya el tema de los abonados va por muy buen camino, ya pasó el número de los 4.000, así que se espera por lo menos llegar a lo más posible a la primera meta de los 6.000 abonados. En cuanto al equipo visitante, dos novedades en convocatoria, Ricardo Rosales y lo que les contamos acerca de Juan Carlos Pereira, que puede ser otra novedad. Además, la lesión de Israel Alba, lateral derecho del conjunto embajador. Se espera una gran afluencia de público, no solamente local, sino visitante. Están dispuestas 2.000 boletas para el conjunto Albiazul. Se espera un total de 2.500 personas en el Gabriel Camargo Salamanga, que llamamos a nuestras transmisiones. Y por último, Yeldris Guaycará, volante colombo-venezolana del deporte Estolima, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior, por lo cual se pierde la siguiente temporada. Así que, a estar al pendiente de las novedades, tanto del deporte Estolima masculino, como del deporte Estolima femenino. Como siempre, su amigo y servidor, Juan David Alviz, el emperador del gol, reportándose aquí, desde la capital musical de América. Comenten, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Planeta Vino Tinto Oficial, donde les traemos la mejor información del deporte Estolima. Seguiremos teniendo más informes. Chau, chau, desde la capital musical de América.